Andando por las calles yo pasaba Con linda brisa y bello atardecer Sintiendo un amor puro yo cantaba Esto es México de verdad Pasando por la plaza de su pueblo Su gente tan bonita y tan cordial Contento yo cantaba de alegría Esto es México de verdad Me odiando por las calles de su pueblo Es gran señal que si es bello de verdad Son sus pueblos que los llenan de riqueza Esto es México de verdad Su cultura siempre llena de alegría Llena de arte y de historia sin igual Sus canciones suenan siempre en armonía Suena México de verdad México nuestro México Te quiero de verdad México nuestro México México nuestro México Te quiero de verdad Música 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 Música